Vamos a comenzar con tu presentación. Bien, voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Buenos días compañeros, profesoras. Nuestro grupo está compuesto por Adolfo Tenioles y Mauricio Romero. En nuestra presentación voy a presentar... ¿Se ha cortado en verdad? Yo lo veo cortado. Veo cortada la presentación. ¿Y ahí? A ver, veamos. Sigue presentando a ver si... Parece que está en la proporción... ¿Va a ser la pantalla? No sé. Me corta el lado derecho. Además que está... Parece que tienes a las personas... Eso, a los integrantes. Y lo que le dice Rodrigo. Eso, tienes que sacarlo. Ahí. Eso. Eso. Muy bien. Bueno, como estaba diciendo... En nuestra presentación... Vamos a... Vamos a proponer dos ejercicios. O sea, voy a proponer dos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Y si tienen alguna duda, me hagan las consultas pertinentes. Así que... El primer ejercicio que voy a proponer... Dice que un laboratorio del Instituto de Informática cuenta con 50 computadores personales para el uso de alumnos. Durante el periodo alto del día, los alumnos llegan a una tasa media de 49. 49 alumnos por hora siguiendo una tasa de pasión que permanece en un promedio de 30 minutos frente al PC. Esto último es exponencial. Entonces, lo que se pide es calcular las medidas de desempeño, el largo de la cola, el tiempo de cola, el tiempo de respuesta del sistema y el largo del sistema. Esa es la primera pregunta. Para la parte B, se pide aproximar los valores de A modelando el sistema como un sistema de cola MM infinito. Y algunos valores útiles son los presentados en esta diapositiva. C es igual a 4,16327 por 10 elevado a la menos C. Y como pista, para la primera parte, la parte A, hay que usar un sistema MMS. Así que, por si tienen alguna duda para la primera parte, me preguntan. La idea es que ustedes lo resuelvan en tiempo prudente. No sé, 5 minutos o 10. No sé cuánto. ¿Cuánto podrá hacer, profe? 5 minutos, gracias. Está bien. Puesto que estaba al valor de la función de Erlen, de 6. En relación con cálculo. Puesto que estaba al valor de la función de Erlen, de 6. Gracias. 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 Mauricio. ¿Profe? No sé. O sea... preguntarle a tus compañeros. Y si eligible. ¿Cómo...? Eh... Chicos, con la resolución de los ejercicios, ¿alguna duda? ¿O ya lo tienen resuelto? ¿O para comprar la respuesta? Bueno, te propongo que prosigas con tu presentación, Mauricio, porque no escucho ninguna respuesta. Ya. Para la primera parte, vemos que Lambda es 49 alumnos por hora. El dato que nos daban de MIMU era el servicio promedio. Si no me equivoco, no me acuerdo. Servicio promedio. Bueno, entonces, como nosotros necesitábamos el valor de MIMU, hay que calcular su rocíproco. Y para estos tipos de ejercicios, lo aconsejable es trabajar todas las mismas unidades, así como están en MIMU. Quedaría 1 partido en 1,5, y como se da vuelta al momento, es 1 partido en 1,5. Entonces, como queremos calcular su rocíproco, quedaría 2 alumnos por hora. Luego, hay que comprobar que el sistema no se satura y hay que ocupar esta formulita, que es esta de acá. Y esto, bueno, reemplazando los datos, da 40 partido en 100, que es 0,49. Así que, y esto tiene que ser menor a 1, así que se cumple la condición de no saturación. ¿49? Sí, aquí era 49, perdón, me equivoqué. Era 49. Luego, para calcular el largo de la cola, se subió a esta otra formulita que está acá. Es roc por 1 menos roc por el valor que nos habían dado al comienzo del ejercicio. Y reemplazando los datos que obtuvimos, que nos daban al comienzo, vemos que el largo de la cola es de 4 por 10 a menos 4 personas. Luego, para el tiempo de espera en cola, igual hay que ocupar, aplicar esta fórmula, que es el largo de la cola partido en lambda, que es el tiempo de llegada del sistema. Y reemplazando nuevamente los valores, vemos que el tiempo de espera en cola del sistema es 8,1 por 10 elevado a menos 6. Luego, para el tiempo de respuesta del sistema, hay que ocupar esta otra fórmula, que es 1 partido en mu. Bueno, no lo mencioné, pero mu es el tiempo de servicio que presta cada servidor. Así que hay que ocupar esta fórmula, que es 1 partido en mu, por este valor, dividido en la cantidad de servidores por 1 menos 1. Y el tiempo de respuesta, entonces, sería 0,02 ahora. No puede ser. Por último, ¿no? No, porque estás multiplicando 0,5 por 1 más algo. Entonces, tiene que ser mayor que 0,5. A ver, voy a corroborar. O sea, si alguien le dio otra cosa, de los chicos que están haciendo el ejercicio. Si el tiempo de servicio es 0,5, el tiempo de respuesta no puede ser menor que 0,5. O sea, si alguien le dio otra cosa, de los chicos que están haciendo el ejercicio. Gracias. 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 ¿Alguno de los resultados que calculé anteriormente? No, Mauricio, si estás multiplicando 0,5 por algo que es 1 más una cantidad, que es pequeñita, pero es 1 más algo. Entonces, en este producto de aquí, en el producto del 4,16 por 10 a menos 6, yo digo por 50, ese es el... Ahí el cálculo de alguna parte que está en la parte, es el último cálculo. Gracias. 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 Yo calculé ese número que está ahí entre medio y la verdad la parte de arriba de la división es bastante pequeña así que termina dando 0,5 0,5 algo pero no menos que 0,5 está bien en un día nada menos 6 0,5 y un decimal al final super, gracias bueno Mauricio ¿continúas? bueno, entonces hay que cambiar el valor, sería 0,5 y para la última parte del largo entonces sería 49 por 0,5 que sería sería 24,5 alumno un número medio de trabajos del sistema ¿qué? él es el número medio de trabajos del sistema sí en este caso alumnos y para la bueno, la otra parte no la tengo totalmente desarrollada pero puedo decirle que para la parte B hay que usar el sistema de o sea la ecuación de equilibrio de proceso de nacimiento y muerte de acuerdo al ¿sabes? ¿no se escucha? creo que tengo un tengo un momento que me ha salto bueno gracias 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 Como decía, para desarrollar este problema, la parte B, hay que, primero que nada, dibujar el diagrama del sistema de cola MM infinito, como lo ha mencionado. A ver, yo entiendo que para resolver esto hay un ejercicio previo, en el que se desarrolla el modelo de MM infinito, si ese ejercicio no está resuelto, no tiene mucho sentido que desarrollar el B. Primero hay que generar la deducción de la cola MM infinito. ¿Eso lo alcanzaron a hacer? Bueno, el otro ejercicio que logré desarrollar... Estos son los ejercicios que están propuestos al final de la guía para los demás compañeros. Sí, son los que están en la guía de... Tente la punta, ¿no? Sí, sí, solo anoté los que alcanzamos a hacer, por eso es que no están... Bueno, y el otro que desarrollé fue el ejercicio que estoy mostrando ahora, que dice que considerando un modelo de procesador de tiempo compartido, consistente en 20 terminales activos, un tiempo de reflexión promedio de 3 segundos, un procesador central con una tasa de servicio de 500.000 instrucciones por segundo, hay que suponer que cada terminal requiere un promedio de 100.000 instrucciones para cada interacción con el procesador. Entonces, la primera pregunta es que se mueve el sistema con una máquina reparadora MM120. Cuando dicen que hay que modelar un sistema, se refiere a calcular los valores de lambda sub n y n sub n para el ejercicio. Gracias. 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 Cuando tenemos los 3 segundos podemos calcular el valor de alfa pasando de los 3 segundos para dividiendo y se despeja alfa. Entonces el valor de alfa finalmente quedaría como 0,33. Entonces reemplazando alfa en esta fórmula tendríamos que para el primer caso la onda sub n podría ser 0,33 por 20 menos n cuando n es igual a 0 o hasta 19. Bueno, el otro caso es de 0 si n es igual a los 20 computadores que están trabajando. Y para el uso n el valor simplemente quedaría q, o sea la tasa en la que funciona acá en el servidor. No, en la tasa de servicio se refería a cada requerimiento, por lo tanto es uno sobre un tiempo medio de servicio. ¿Entonces no sería, no sería, sería, variaría para cada uno? No, no es constante pero es uno sobre el tiempo medio de servicio, sobre el tiempo medio de servicio. Porque una cosa es la velocidad procesador y otra es el requerimiento que se está haciendo. Y el no se refiere al requerimiento que se está haciendo. ¿Cuál es la tasa de servicio? Ah, entonces sería sería 0,2. ¿Sería? Un sobre 0,2. Y el 0,2 sale dividiendo los 100,000. de las 100.000 instrucciones partieron las 500.000 instrucciones por segundo ahí al hacer esa edición sale el 0.2 segundo luego pide calcular el ROSO 0 la tasa de utilización del servicio y las tasas de llegada de requerimiento del procesador ¿Qué fórmula que ocupé para eso? ¿La fórmula que ocupé? Bueno la iguala se queda acá salen del mismo la fórmula para ROSO 0 como se indica acá sale inmediatamente del valor que nos entregan en el enunciado del ejercicio que decía que B de B de 20 y 15 era 0.04 4.559 entonces sería el valor cuando el sistema está desocupado piden calcular ROSO 0.059 piden calcular ROSO 0.059 y ROSO 0.059 y ROSO 0.059 después piden calcular la tasa de utilización del servidor del servidor. Eso yo lo calculé de la siguiente forma. Hice 1 menos la probabilidad de que el servidor esté vacío. Y eso me dio como resultado 0,95441. Porque va a ser 1 menos 0,04559. La resta de 1 menos la probabilidad de que el servidor esté vacío. Y para calcular lambda, que era el otro que nos pedían, la tasa de llegada del requerimiento del procesador. Ahí ocupé... O todo esto. Que es lambda igual a la probabilidad de utilización del servidor por la tasa de servicios del... Y eso me dio como resultado 4,705. No, aquí tienes malo la tasa de utilización. O sea, perdón, la tasa de servicio, que es 1 sobre 0,2. Y le pusiste de 500.000. Ah, ya. Entonces sería... Bien, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, Mauricio. No sé si hay alguna duda, con el que propuso Mauricio. ¿Les voy a aclarar cómo resolverlo? Para el primero, utilizo NNC, para este segundo está usando la formulación del modelo MM1KK, para acá, que están todas las fórmulas ahí. No sé si hay alguna duda. ¿Cómo es? ¿Tienes que hay alguna otra cosa que presentar, Mauricio, o no? No, eso solamente era lo que tenía. Ya, gracias. No tenía un papel, pero fue más difícil de explicarlo. Pero eso sería. Ya, muchas gracias. ¿Puedes dejarme contacto? Sí. Gracias. Eh... Bien. Y les pido a todos que, por favor, revisen el Sibalu PND para hacer las evaluaciones de las presentaciones de hoy. Y si hay alguna presentación que nadie puede llevar adelante y que se acuerden de ella, también está disponible para estar abierto para hacerlo. ¿Ya? Vamos a cerrar, entonces, con esto, el ciclo de presentación por grupo. Eh... Ya el miércoles comenzamos la siguiente parte de la unidad, que son las redes de colas, ¿ya? En modalidad, digamos, habitual de clase. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran compartir? ¿Sí? 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 ¿Se pueden ingresar al Sibalu PND para hacer su evaluación? ¿Se puede ingresar al Sibalu PND? 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 de las alteraciones que vimos y lo que viene ahora, ¿o no? o lo que viene ahora no va en la prueba Sí, lo que viene ahora va en la prueba evidentemente Sí, es de toda la unidad En realidad todas las presentaciones que estuvimos que prepararon tienen que ver con un repaso de los sistemas de cola con un solo servidor perdón, con una sola cola sistemas con una sola cola y entonces es preparatorio para lo que viene ahora que son las redes de cola que se supone que ya entendemos la lógica de los sistemas con una sola cola y la materia o sea, los ejercicios del control van a ser básicamente de esta parte de redes de cola digamos ¿Para cuándo quedó esa prueba? Para el día nuevo Yo te gusto Vale Gracias Ya Perdón, profe, no me quedó muy claro ¿Este miércoles hay algo? Sí, clases normales Ah, ahí ya Perfecto Bien Les pido entonces que ingresen al CIEU-PMD a hacer la evaluación de sus compañeros y con eso cerramos este ciclo de presentaciones por grupo ¿Ya? Les doy las gracias a todos los que se esforzaron en preparar buenas presentaciones para hacer más fácil entonces el aprendizaje de sus compañeros Vamos a llegar hasta aquí ¿No se acuerdan? No se acuerdan el miércoles que es para las 10 No Chao, profe Chao Que estén muy bien Un abrazo Un abrazo